Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver afinaciones nuevas. En el vídeo 7 vimos varias afinaciones escritas en negro en esta tabla. Ahora hemos añadido 8 afinaciones nuevas resaltadas con amarillo. Vemos las nuevas afinaciones. Mira, vamos a empezar por el modo flamenco por do. Igual que tú tocas por mi fa, podrías tocar por do y do sostenido. Medio tono más, como aquí o como aquí. ¿Y esto cómo sería? Pues... Ya hay algunas cosas hechas. Fíjate, por ejemplo... Claro, has visto que este do lo podemos aflamencar con esta nota aquí abajo, en vez de aquí y aquí. Y sería el mismo que este aquí, el do. El do con la novena para hacer el flamenco. Vamos a ver otro tono y vamos a saltar a sol. Igual que estamos haciendo con do porque no podríamos tocar con el sol flamenco. Un sol flamenco. Pues sí, se puede hacer. Yo, por ejemplo, he hecho también un poquito de sevillanaco por esto. Mira, suena así. Te digo igual que antes. Hemos puesto aquí la novena para que suene más flamenco. Le hemos puesto el sol este aquí con séptima para que quede mejor. Y ahora... Aquí sería como mi en el 3. Otro tono. El de fa por tono mayor. Igual que hacemos mi lo podríamos hacer fa. De hecho, se puede hacer. ¿Habéis visto? Hemos cogido el fa con séptima mayor que queda como más bonito. Que es este. Lo hemos hecho con si. Y le hemos puesto luego el fa así. Lo hemos puesto como si fuera un re. Con esta arriba. Pero le hemos dejado la primera libre también. Bueno, ya tenemos tres tonos. Ahora vamos a desafinar cuerdas. Vamos a empezar desafinando por el mi bemol. Tú sabes que se puede tocar por mi bemol. Con el mi bemol. Pues, ¿qué te parecería a ti si bajáramos la quinta medio tono? La sexta cuerda medio tono. Le das un poquito. Le da vuelta y media. Y se te queda. La tienes que poner en re sostenido. En re sostenido. Entonces, entonces la sexta se te queda al aire. Y ya no tienes que poner bajo aquí. Ya tienes todo el mi. Como si fuera mi. ¿Vale? Vamos a seguir con otro tono que es vamos a bajar ahora ya que tenemos la sexta vamos a bajarla otro medio tono. Otra vuelta y media. La vamos a dejar como re. Y la quinta la vamos a bajar también tres medias vueltas. Una, dos y tres. Y la dejamos como sol. G en los afinadores. Y la sexta D que es re. Así te sale un tono que es que es sol. Ahora como la quinta es sol pues si haces así está dando sol y fíjate como se puede hacer una música muy bonita por ahí. Ya tenemos que hemos bajado vamos a poner la quinta en su sitio subimos una, dos y tres la dejamos en la otra vez. y ahora vamos a bajar la sexta que estaba en re otro medio tono vuelta y la vamos a dejar en do sostenido en ce sostenido fíjate ahora estamos tocando por do sostenido ¿vale? esto es do por do sostenido ¿ves? esto es do por do sostenido ¿no? por do sostenido ¿no? de hecho lo pones aquí como si fuera como hacíamos con sí en ce o has visto ese bajo ahí muy impresionante muy impresionante y puedes estar tocando por do sostenido igual que si no bajaras la sexta y se toca por bularías mucho lo que pasa es que ahora tienes la sexta también ¿has visto que tono más impresionante? bueno pues todavía podemos bajar la sexta más la bajamos otro medio tono se nos queda como do aquí como do y la hemos bajado no como rondeña un tono sino como do dos tonos y fíjate y ahora estás tocando por el tono este que decíamos el tono flamenco que decíamos antes con la sevillana que era un do lo hacíamos pues ahora igual lo que pasa que la sexta la tienes como la quinta de to y claro y esto esto suena bastante profundo ¿has visto ese bajo? bueno pues ese bajo puedes estar tocando y puedes seguir buscando las notas teniendo en cuenta el bajo y puedes hacer una música muy bonita por ahí ya tenemos que hemos bajado la sexta y la vamos a poner en su sitio seis vueltas arriba hasta que estemos en mi seis medias vueltas siempre hablando ya la tenemos en mi la quinta la tenemos en la y ahora vamos a ver otra otro tono que es bajando la primera tres medias vueltas o un poco más la dejamos en re que es de y bajamos la segunda como vuelta y media o dos vueltas que es la sostenido esta cuerda que era así la hemos bajado medio tono y la primera la hemos bajado entonces fíjate que sale con las tensiones abajo este la que estamos tocando por medio sale en la segunda y en la primera con las tensiones de levante pero estamos tocando por la entonces vamos a afinar bien vamos a afinar bien inventando música teniendo en cuenta que has bajado esta medio tono y esta un tono y puedes seguir buscando cosas puedes hacer un montón de cosas en fin es cuestión de buscar ya te he enseñado aquí ocho afinaciones nuevas resaltadas resaltadas todas con amarillo y fijaos que incluyendo afinaciones normales y cambiadas hasta ahora entre hoy y los días anteriores hemos visto quince posibles tonos por el modo flamenco ya sabes medio tono y siete por el tono mayor y cuatro por el tono menor en total tenemos vistos veintiséis tonos por donde componer por ahora está bien la cosa todavía hay más afinaciones posibles vosotros mismos podéis buscar nuevas afinaciones tanto de otros guitarristas como inventadas por otro lado mirando la tabla teóricamente se pueden rellenar todas las casillas aunque en realidad muchas resultan una repetición de tonos vecinos poco práctica por ejemplo si queremos tocar por la sostenido mayor tú puedes tocar por la mayor pero si tú quieres dices voy a inventar un tono voy a tocar por la sostenido mayor en realidad es poco práctico porque lo único que vas a hacer es tener que forzar mucho con la cijilla quiero decir que hay muchos tonos que no merecen la pena otros sí en fin aquí tenemos muchos tonos algunos con afinación normal otros con afinación cambiada aconsejamos empezar a componer por tonos sencillos y cuando se coja su altura intentarlo con otros tonos más complicados por su afinación o por sus acordes toda esta información hay que asimilarla poco a poco y hay que tomarse su tiempo bueno espero que os sirva y hasta la próxima un saludo ¡Gracias!